para con los pecadores. Con la condición de que estos pecadores y que somos todos, tomemos conciencia de lo que somos, de lo que hacemos y pidamos perdón. Es un poco como pasa en la educación, en lo que podemos llamar la antropología de la educación. Si un hombre, si un ser humano o si un niño lo sepa o no, lo sepa o no, le falta la conciencia de su inconclusión, de que no es perfecto, de que tiene que aprender, nunca puede apagar nada. Y en esto también, si nosotros no tenemos plena conciencia de que todos somos pecadores, que Dios lo ha dicho, el que esté libre del pecado que tiene la primera piedra, y quizás alguien lo más recondido, donde no queremos estar el más grave de los pecados, el que no nos sintamos así, no necesitamos por eso. Al comenzar la misa de Nicolás Medio, me parece que usted está equivocado. ¿Por qué? Porque dice que es el segundo domingo de Pascua. ¿Cómo le hay bien? Dice, este es como otro segundo domingo de Pascua. Toda mi libertad, mi memoria, es el tiempo y mi voluntad. Nunca le dimos en él, vos que lo dices, amo, Señor, todo el dolor, todo el dolor, todo el suyo mismo en el santuario, abriendo amor, abriendo gracia, que eso me va a dar. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días